Este es el verdadero sabor El sabor de la cumbia Escucha, esta cumbia nació para bailar Con este ritmo alegre para todos gozar Escucha, esta cumbia nació para bailar Con este ritmo alegre para todos gozar ¡Aquí lo baile! ¡Juan Pablo Morales! ¡El invasor inquieto! El ritmo de esta cumbia que todos están bailando El ritmo de esta cumbia que todos están bailando El ritmo de esta cumbia que todos están bailando Pa' que lo escuche Escucha, esta cumbia nació para bailar Con este ritmo alegre para todos gozar Escucha, esta cumbia nació para bailar Con este ritmo alegre para todos gozar El ritmo de esta cumbia que todos están bailando El ritmo de esta cumbia que todos van gozando El ritmo de esta cumbia que todos van a bailar Y el organito Y el organito Como la goza, el invasor José Hernández Y el organito Y el organito Y el organito Y el organito Y una exclusiva Y el organito Y el organito Y el organito El ritmo de esta cumbia en que todos van gozando El ritmo de esta cumbia en que todos van gozando